Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales, es una pequeña intro de unos cuantos segunditos antes que deje el vídeo que vais a ver ahora de Faces Buu, solamente os digo eso, Faces Buu chavales, así que lo que tengo que recordaros es que me dejéis vuestras preguntas para el vídeo del preguntas y respuestas, ya sabéis, un vídeo en el que vosotros me hacéis preguntas, yo respondo Y bueno, pues en este vídeo es donde me tenéis que dejar todas vuestras preguntas chavales, en la caja de comentarios o vía Twitter utilizando el hashtag ElBúhoResponde, ¿vale? Y mencióname obviamente, si no me seguís en las redes sociales, seguirme vía Instagram, Twitter, Facebook si queréis Así que chicos, lo dicho, dejarme vuestras preguntas, por favor no repitáis las preguntas porque si repetís las preguntas no vais a salir en el vídeo, así que yo os aconsejo que veáis los anteriores preguntas y respuestas Chicos, de verdad, si queréis salir en el vídeo no hagáis la misma pregunta, ¿vale? Daré unos cuantos días más o menos de así, para que hagan muchas preguntas y tal Y espero chicos que os guste y bueno, pues que disfrutéis del vídeo, por supuesto, dejadme vuestras preguntas y nos vemos por supuesto en el próximo Disfrutad de FazeBúho, chavales, disfrutad de FazeBúho, que está on fire, adiós FazeBúho, chicos, FazeBúho, boys, madre mía, ¿cómo estamos aquí? El Sniper, Metro, madre mía, Blackos 2, vamos a ver Estaréis preguntando, ¿qué haces con esas rachas de mierda? No sé qué, no sé cuánto Para diversión, chavales, para diversión, tampoco penséis que me iba a sacar aquí una increíble partida Increíble, mejor del mundo, Faze no sé qué, tranquilo ¿Cómo no le he podido dar a otro? Que no ha disparado ¿Qué me estás contando, compañero? Vale, muerto A Sinsi A Sinsi, ahí no hay nadie No hay nadie, ¿no? Vale Pensaba que sí, vale, vale, recargamos, chicos, DSR en manos Ya sabéis, este Franco, la verdad, que me gusta mucho Es uno de mis preferidos, sinceramente ¿Cómo no le he dado a ese hombre, tío? ¿Alguien me explica que no lo ha matado? Porque si es así que no me lo ha matado, alguien me lo puede explicar, la verdad No sería tan amable Ah, qué bien, ¿no? Que estás ahí Bueno, bueno, bien, bien Not bad, not bad Eh... Ahí está No No, vale, se ha movido, ¿eh? Se ha movido el hombre Se ha movido, se ha movido No, pero ya no está ahí, creo Ese hombre, creo, ya no está ahí Yo, por si acaso, disparo un poco ¿Me dejas pasar, por favor? Vale, hop, te moriste Te moriste, compañero Un saludo, te hago crack Un mastodonte, fiera Aquí la gente está campeando, que flipa Pa' ti Pa' ti Madre mía, por favor No será aquí yo faz de búho, ¿no? Vale Está por ahí Madre mía, por favor Por favor Nada, vosotros, jugadores Aquí creo que hay uno Aquí hay gente, ¿eh? Aquí hay gente El... De este no ha matado a nadie, el cazador Me extraño mucho, pero bueno Podría no... Podría fallar, ¿eh? Vale Hay gente, creo ¿Cómo no lo ha dado, tío? Ah, digo Tío, me traía mucho que no lo haya dado Pues me voy de aquí Me voy Me voy Me voy Me voy Vaya tiraco Madre mía Sigue campeando aquí este hombre Por favor ¿Pero qué está pasando aquí? Vale, recargamos esto Recargamos también esto Vaya lagazo Me acaba de pegar el juego ¡No! ¡Y me mata a mí! ¿Pero qué me estás contando, tío? En serio Lo prometo ¡Qué asco, macho! ¿Cómo me puede matar? Eso es como si yo haga Sin y... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que le pego a Sin a uno O a Sin y lo mato? Sería mucha locura eso Uy, qué tirito más rico, papá oso Vaya tirito más rico Aquí estamos jugando con faz de búho, tío Es que soy faz de búho, macho Que me cago en todo Lo cagable Me he puesto betis, tío Y lanzarlas por ahí de vez en cuando Y que alguien las pringue y tal Pero como soy un poco subnormal Y no me las pongo Pues es lo que pasa ¿Tiene que haber gente? No hay nadie por aquí Es extraño Que no te encuentres a nadie por aquí Pero bueno, no pasa nada ¡Ah! ¡Qué cerdo, tío! La ha jugado bien, la ha jugado bien Hay que decirlo que el tío La ha jugado bien, obviamente Porque no creo que hubiese caído ¡Puño! ¡Puño! No me lo... ¡Ah, tío! ¿En serio? No me lo esperaba ahí, eh No me lo esperaba ahí ese hombre Vale, ahora están por allí todos ¡Puño! ¡Puño! ¿Qué pones? Es que hay otro ¡Te mueres también, por favor! Mete la bala Así me gusta, papá Ese no sé qué coño está haciendo Ese hombre no sé qué coño está haciendo con su vida Sinceramente ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Alguien me explica qué están haciendo esta gente, tío? ¡Ay! ¡Sarda! ¡Opa! ¡Opa! ¡Jolines! ¡Cantubidubidubida! Viene por ahí, creo, eh Está allí, tío Creo que todo el mundo te hemos visto Creo que está haciendo ese hombre Voy a tirarle el dron por aquí ¡Hola! ¡Qué bueno! Sé como si hago Takatum, bimba ¡Oh! ¡Faz de esquipe, por favor! ¡Increíble! ¡Faz de esquipe! ¡Faz de búho! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Recargo, digo! ¡A ver si se asoma! ¡Déo! ¡Faz de esquipe, por favor! Chicos, a tope, besos a todos